¿Qué onda a todos? Espero que esto se escuche bien, yo soy Caleb, que es el de poco me quieran decirme y el día de hoy voy a Starbucks porque quiero utilizar una de mis bebidas gold quiero pedirme un frappuccino con algunos modificadores que vienen a la publicación y pues la verdad no quiero pararlo así que voy a aprovechar una de mis bebidas y pues nada, vamos para allá Listo, ya ordené la bebida, aquí está, se ve bastante bien y lo que pedí fue un fresa de cream frappuccino con dos shots extra de expresso dos pumps de frambuesa, que es jarabe, con crema batida con chips, que son los que están aquí arriba, de chocolate en la crema batida y con leche de coco espero que se practiquen, yo lo vi en una publicación nada más en los shots de expresso y pues es que es un fresa cream, entonces debe estar bastante dulce y por eso le agregué a los dos shots de expresso para que le baje un poquito y tenga un sabor a café que es lo que siempre a mí me gusta y espero que con la leche de coco también como que se sumen los sabores en vez de que se sobrepongan algunos sino que todos se sientan como por igual así que voy a probarlo está rico, está dulce está dulce pero al menos logro notar la diferencia entre que tiene fresa y también que tiene frambuesa siente un poquito más la acidez de la frambuesa que de la fresa está rico, lo he hecho coco y los shots de expresso, no lo noto mucho no, pues está rica, sí está rica no me volvió loco pues está rica la combinación del cream de fresa y frambuesa digo, sí, y frambuesa le siento, le siento poquito poquito nada más el, ¿cómo se llama? la leche de coco lo que sí son los shots de expresso y no lo siento para nada es que raro este la bebida me terminó costando 109 pesos, bueno, me habría costado 109 pesos pero, este, por ser una bebida gold, pues me salió, me salió gratis que son 81 pesos del puro fresa cream frappuccino 20 más 10 pesos de la leche de coco la crema batida va gratis y 9 pesos de los chips de chocolate en la verdad ese es ridículo este 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, como 10 chips de chocolate y cada uno un peso y 10 pesos también 2 pesos de los 2 pumps de frambuesa en el caso está bien ah voy a seguir probándolo y y y dejar que se derrite un poquito más y y seguir dándole mi opinión ah, ok tengo como 3 cuartos de bebida este aún y la verdad me gustó pero no no me parece como una super bebida este, la verdad sí les recomendaría nada más que la usaran con cuando tienen una bebida gold este o igual en tamaño grande este que la probaran así pero no sé como que o sea la fresa y la frambuesa me gustaron me gustó la combinación de hecho este pero bien fuera los short de espresso como no no lo siento ni leche de coco siento que tenga tanta presencia este no me terminó así como de super encantar pero me parece una una bebida buena este tal vez no se la recomendaría a a todos más que nada por lo dulce que llega a estar este pues tanta fresa y frambuesa que sí se sienten bastantes y igual por la poquita acidez que tiene la frambuesa que probablemente no a todos les guste este yo creo que si recomendaría si recomiendo un un fresa cream frappuccino lo recomendaría también yo creo que tal cual y con leche de soya que eso sí este al menos en los frappuccinos la leche de soya sí le da bastante cuerpo a las bebidas se siente un poquito más espesitas y se sienten se saben mejor como que resalta más el sabor tanto de la fresa como de la leche de soya en este caso yo quise este probarla con leche de coco pero con leche de soya yo creo que este sabría un poquito mejor y siempre por ejemplo en las bebidas que sean que sean este gold si son frappuccinos yo les recomiendo que le agreguen los chips de de chocolate porque este la verdad pagar por ellos se me hace un no sé yo nunca lo haría no sé lo haría muy poco no lo recomendaría tampoco para nada este no sé se me hace muy caro este pagar 10 pesos por 10 chips de chocolate pues probablemente pueden dártelos gratis si no pasaría nada este nada voy a seguir probando y ahorita les sigo contando de la bebida ahorita ya voy como en la mitad de la bebida ya casi estoy por terminármela y se agarretió también más ya el hielo está todo muy aguadito y me ha gustado un poquito un poquito más ya se siente la leche de coco este combinada con la fresa y la frambuesa y también me dio ya poquitos sabores de de los de expresa entonces al menos esta combinación si me me gustó un poquito más de lo que ya me había gustado pues la fresa y la frambuesa que la verdad me da si está bastante bastante rico sabe bastante bien esa combinación en particular este y se la recomendaría en tanto tanto en los trapuchinos este ya sea el el cream el fresa cream o igual el de yogur el berry yogur con frambuesa y saben también siento que la frambuesa como es jarabe este podría ayudar a mejorar algunas bebidas calientes tipo el mocha blanco o el chocolate mexicano probablemente salga bueno pero bueno eso ya lo voy a dejar para otros videos y probar más bebidas y combinaciones y pues nada si llegan a pedir esta bebida este o si tienen alguna recomendación para alguna bebida del fresa cream este o algún este frappuccino ya sea este cream o matcha que si tienen alguna recomendación de ellos déjamelo aquí en los comentarios porque son los que más pruebo con mi bebidas gold este no suelo utilizarlo para otras cosas simplemente para los cream este frappuccino y los matcha o hasta el chai frappuccino este si tienen alguna recomendación por favor déjamela aquí y este también muchísimas gracias por estar participando en en el sorteo de los 500 pesos en una gift card de starbucks y recuerden que a los 1000 también voy a regalar un vaso dorado este ahorita que viene a starbucks hay bastantes vasos de los que se dieron este lunes pasado que son como color vino no sé está bastante bien la verdad viéndolos en persona me gustó bastante el color digo no lo voy a comprar pero está bastante chido y hay varios entonces hay como unos 10 yo creo que suelen acabarse súper rápido y pues nada este si les gustó el video denle like comenten este que les pareció suscribanse también y piquen en la campanita para que les recuerde o les notifique cuando suba un nuevo video y pues nada yo feliz de estar y y